Margaria Martínez Margaria Martínez 19 años En Garifuna invitar a la gente a que ven acá Semana Santa Invítalos en Garifuna Semana Santa En Garifuna 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 Ahora inviten los Amazca Lo mismo que digo En Garifuna En Garifuna En Garifuna En Garifuna En Garifuna En Garifuna Están invitados Para el 12 de abril Que vengan A nuestro A nuestro acto Para la Semana Santa Para la Semana Santa ¡Bravo! 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 Solo un poquito de la actividad del 12 Porque ya estamos organizando Por aquí Nosotros Que no lo hicieron Solo para que les explique Por su orden Un hombre Un hombre Relativado ¡Gracias!